Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, este es su reportero Mario Guevara, saludos en este día del trabajo, el famoso Labor Day en Estados Unidos, a los que les ha tocado descansar, disfruten al máximo su día y a los que nos toca trabajar, pues así es la vida, ¿no? Bueno, les cuento que, como siempre ahora aquí me encuentro en el departamento de policía del condado de Buinete, en el precinto oeste, donde justamente los oficiales de este precinto, hace un par de días se arrestaron a un hispano, en un caso súper interesante, lo curioso es que, básicamente ustedes saben, estamos en medio de una pandemia y están pasando cosas raras, hemos visto, según los expertos nos han dicho a las mismas autoridades, un aumento de casos de violencia doméstica, se han visto, y esto incluye tanto abusos con la pareja como hacia los niños, pero también se ha dado un caso bien raro y es que han ocurrido situaciones de casos de indecencia en la vida pública, de situaciones un poco grotescas, como por ejemplo, quiero contarles la historia de Gainesville, un muchacho de tan solo 21 añitos, un jovencito, que básicamente llegó a una tienda, se presentó ante la cajera y no llevaba nada en las manos para pagar, y la policía, perdón, la muchacha le dice, te puedo servir en algo, y el señor, el muchacho, se sacó su pene, se bajó su pantalón y le mostró su pene a la muchacha, verdad, inmediatamente ya pegó el grito, el tipo salió corriendo, la policía empezó a buscarlo, difundió sus imágenes, al final, verdad, cuando él se vio expuesto en las redes sociales y en la prensa, él se entregó, ahora está acusado de indecencia pública, pero le decía que la policía de este precinto hace unos días arrestó a César Hernández, este es un señor de 44 años de edad, de origen mexicano, él llegó a la tienda, pero al estacionamiento, empezó a dar vuelta en el estacionamiento, y cuando vio que una hispana se estacionó, él se parqueó al lado de ella, y la hispana vio que él estaba haciendo una mirada medio pornográfica, no medio morbosa, pero lo curioso es que ella no le dio importancia, porque ustedes saben, las mujeres están acostumbradas a que los hombres las vean con ojos lasciviosos, ya, ya, de por vida, en Latinoamérica es común eso, y ella no le dio importancia, pero cuando fue a la tienda, compró y salió, se volvió a topar con el tipo, pero esta vez hacía movimientos, movimientos raros en el carro, y como estaba al lado de su carro, ella tenía que acercarse a él, cuando se iba acercando, ella, pues, rompió la curiosidad, verdad, y fue a ver, y se dio cuenta que el tipo se estaba masturbando, el tipo estaba con su, con su, con sus manos en su pene, y, y ella lo confrontó, cuando ella lo confrontó, el tipo abrió la puerta y literalmente le enseñó todo a sus, sus genitales, ¿no? Al final de cuentas, ella llamó a la policía, y un patrullero que casualmente andaba ahí cerca, llegó, básicamente, en menos de dos minutos, y, cuando el tipo vio entrar a la policía, César arrancó su carro y salió, pero la muchacha le hizo señales al policía, el policía lo paró, lo arrestó, eso fue el viernes, él acaba de salir del trabajo, traía todavía las herramientas y madera atrás de su pica, pero, pues, no se aguantó las ganas, ¿no? Andaba, quería darse un taco de ojo, y, básicamente, simple y sencillamente, él quería hacer algo raro, y, de repente, el policía le preguntó, ¿qué estaba haciendo? Y, sí, él le confesó que se estaba arrascando los testículos, dijo el que le picaban los testículos y que se estaba arrascando. Al final fue arrestado por indecencia en la vía pública. Un caso súper interesante porque estamos viendo cosas raras, ¿no? ¿Será que esta pandemia está haciendo que los pervertidos salgan a flote y saquen a relucir su instinto animal? ¿O qué? Realmente no se puede decir, pero lo que es un hecho es que están pasando cosas anormales. Lastimosamente, ¿verdad? Nuestra comunidad debe entender que una situación como esa, aunque sea, se puede decir, indecencia pública, aunque sea un cargo menor, solo el simple hecho de eso la persona puede enfrentar grandes consecuencias legales, como, por ejemplo, el arresto, pagar miles de dólares en defensa legal, y, aparte de eso, nosotros como inmigrantes que también enfrentamos la deportación. En pocas palabras, conviene hacer una estupidez de este en público cuando bien podrían encerrarse en su cuarto, encerrarse en su baño y hacer ahí lo que quieran. Es su cuerpo, son sus manos, hacer ahí lo que quieran, independientemente de la moralidad, pero ellos podrían hacerlo en privado. Pero, ¿qué pasa con estos sujetos? Salen a las calles a hacerlo en público, a mostrárselo a las mujeres. Y hubo un caso aquí en Roswell, todavía peor. Este caso no es tan reciente, pero es un sujeto que fue arrestado en Fulton. Después de varios, lo estuvieron buscando por un buen tiempo. Este sujeto vio a seis niños jugando en un playground, y llegó y se sacó su pene también. Claro, los niños asustados al ver al tipo ahí como que era un animal cualquiera mostrando sus órganos, ¿no? Lo denunciaron a la policía, la policía lo empezó a buscar, era un vecino, él vivía ahí mismo en el vecindario, y por fin lo arrestaron. Ya está preso. Y a él inmigración sí ya dijo que lo va a deportar. Pero son casos como estos que va a dar la pena mencionarlo, porque ¿será que esta pandemia, será que estos encierros, será que estos trabajos que todavía no están al full, están volviendo locas las personas? Yo me he hecho esa pregunta, me gustaría conocer sus opiniones. Lo que es un hecho es que están pasando esas situaciones aquí en nuestro estado, en Georgia. Y la policía, lo que me dijo el portavoz el viernes que hablé con ellos, es que ellos no van a tolerar esta clase de acciones. Dicen ellos que cualquier acto de indecencia pública será debidamente penado, primero con el arresto y segundo en las cortes. Es muy importante de que... Esos carros que andan con... Eso es su escape, todo raro, ¿no? Son muchachos que andan corriendo ahí, creen que la vida retoña. Pero bueno, ese es otro tema. Les decía de que, lastimosamente, como hispanos tenemos que cuidarnos el doble. La policía me decía a mí que no va a tolerar estas acciones, que va a arrestar a las personas. E instó a la comunidad a que denuncie estos actos. No es primera vez que un tipo sale y muestra sus órganos a las mujeres, o peor aún a los niños. Estos casos son más, todavía más penados. Así es que bueno, quería hablarles de esta historia. Aquí en este Facebook Live les he puesto el link, el enlace que los lleva a la página de Mundo Hispánico. Con todos los detalles, ahí están las caras de los tipos. Ahí están... Lo único que no se muestra son los órganos, obviamente, porque se sabe de que son actos obscenos. Pero lo demás, ahí está. Así es que me despido desde el Departamento de Policía del Condado de Gwinnett. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Este es su reportero, Mario Guevara. Como siempre, con historias súper interesantes para toda nuestra comunidad. Compartan este video. Hasta pronto. Gracias.